Llegó el momento de registrar mi formación, de hacer la encuesta que da la clasificación. Va a ser identificado si ser beneficiario de todos esos programas y ayudas del Estado y que llegue a quien más lo necesita hoy. Con CISBEN, a usted lo ven, tan solo acerquese a la oficina municipal, hacer la encuesta es gratis, no se deje engañar. Con CISBEN, a usted lo ven, y si llega un nuevo integrante al hogar o cambia de ciudad, la encuesta debe actualizar. Con CISBEN, a usted lo ven. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.